Ahora es que vamos, carajo, vamos, que le sal daña y la familia de Bucito. Renanito Vargas, inspirado. ¡Ven, oh, yeah! ¡Ven, oh, yeah! De ella yo me enamoré. Ay, la mira a los ojos y le dije, amor, será para mí. Porque eres la reina e eres tú la diosa que me gusta a mí. Ay, la mira a los ojos y le dije, amor, será para mí. Porque eres la reina e eres tú la diosa que me gusta a mí. ¡Vamos, ranacito, carajo! Arriba veraguas. En un pueblacito tan lindariano que yo visité Conocí a una joven y enseguida de ella yo me enamoré Ay, la mira a los ojos y le dije amor será para mí Porque eres la reina, eres tú la diosa que me gusta a mí Ay, la mira a los ojos y le dije amor será para mí Porque eres la reina, eres tú la diosa que me gusta a mí Ay, la mira a los ojos y le dije amor Ay, la mira a los ojos y le dije amor Y tú llegarás a quererme así como te quiero yo Seguro que este amor no muere y seríamos vali los dos Yeah Música 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 Música